Bienvenidos a una nueva noticia, a una nueva información. Nicolás Maduro interpone recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia y dice estar listo para presentar las actas electorales. No olvides suscribirse y activar la campana de notificaciones, seguirnos en nuestra página de Facebook también, y recuerden compartir este video a través de las redes sociales para que toda la comunidad, para que todas las personas estén bien informadas. Maduro afirmó que el recurso busca que el tribunal dirima el ataque contra el sistema electoral en las presidenciales. En Venezuela, la atmósfera se encuentra cargada de tensión tras los recientes comicios electorales. Los resultados que han sido objeto de controversia han provocado reacciones variadas tanto a nivel nacional como internacional. Presidentes y figuras políticas de renombre como John Biden de Estados Unidos y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil han intervenido públicamente en el debate solicitando una de las actas de votación en el proceso electoral. En las calles de Caracas y otras ciudades importantes, la presencia de fuerzas de seguridad ha aumentado significativamente. El gobierno justifica esta medida como una precaución para mantener el orden, aunque muchos ciudadanos expresan preocupación por posibles violaciones de derechos humanos y represalias contra los manifestantes. Hasta el momento, la cifra de decesos en protesta aumentó a 16 personas. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invitamos a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Muchísimas gracias por estar acá. Recuerde dejar un me gusta, un comentario, que estaremos bien al tanto de todo lo que dejen en este video. Gracias por estar acá y seguimos con más información. No es solamente grave para el pueblo venezolano, que ya viene viviendo año tras año una tragedia económica, humanitaria en materia de derechos humanos y políticas, sino de grandes consecuencias negativas para la región, sobre todo el aumento desmedido del flujo de migrantes que van a seguir saliendo. Si a esta crisis no le encontramos una salida negociada. Y tercero, el tema de la inscripción de esta crisis en la geopolítica global, porque a nivel global Rusia, China, Irán y Siria, entre otros, han reconocido el triunfo de Maduro y esto coloca a Venezuela en el marco de una crisis geopolítica extrarregional muy complicada. En el eje del mar lo ubica, además. Y eso que dice es clave del centro cárter, porque es que el centro cárter, además de ser el único independiente con la ONU que estuvo ahí haciendo esa observación, pues en el 2012 el expresidente Jimmy Carter dijo que el sistema electoral de Venezuela era el mejor del mundo y de hecho le cuestionan mucho al centro cárter haber avalado todas esas elecciones que siempre han tenido esa sombra y esa estela fraudulenta. Pero otra cosa que hay que destacar aquí, que hace la diferencia con lo que pasó en el 2019, 2018-2019, es la preparación de María Corina Machado y su equipo a nivel de herramientas, de infraestructura, de aparataje, con su página web. Esto no lo hicieron el domingo. Esto que hace que tengan ahí las actas, porque estaba leyendo información técnica de expertos en metadata, de cómo lo lograron, de cómo tienen resguardadas, cómo casi no se puede, es casi imposible falsear eso. Entonces, esto evidencia una preparación que se anticipó y que iba muchos pasos adelante del régimen preparados con la web. Ellos sabían exactamente todo lo que iba a pasar. Coincido plenamente y además hay un proceso de aprendizaje. Por eso decía, esto no es del 2024, esto viene del año 2013 cuando le hicieron el fraude a Capriles, pero en ese momento ellos no tenían la posibilidad de poder reunir las actas y por eso no pudieron prosperar con el tema de la auditoría. Pero también en el 2013 había mucho mayor apoyo al régimen chavista. Es decir, había mucho mayor nivel de comprensión, sobre todo en la comunidad internacional. Esto es otro de los elementos diferenciadores que estamos viendo. Ahora tenemos una comunidad internacional dentro de América Latina que salvo las excepciones obviamente lamentables de Cuba, de Nicaragua, de Honduras y de Bolivia, el resto de la región o ya ha condenado el fraude o le está diciendo al régimen muéstrame las actas porque si no, no le creo. Y eso se lo está diciendo incluso Lula en Brasil, se lo está diciendo en Colombia el propio canciller. Esperemos también de que México fortalezca su posición en ese aspecto. Se lo está diciendo Estados Unidos, se lo está diciendo la Unión Europea. Es decir, el régimen está cada vez más aislado. Pero la oposición aprendió y entendió de que esto era una verdadera carrera de obstáculos porque el régimen pensó de que iba a poder de nuevo manipular a la oposición, generarle obstáculos para que fuera la oposición la que pateara la mesa y se saliera de la ruta electoral. Y la oposición a cada obstáculo le llegó con una solución. Y obviamente una de las previsiones que tenía la oposición era ¿qué pasa si el domingo no me reconoce los resultados? Por eso era muy importante que la oposición consiguiera en el 95% de las 30.000 mesas tener los testigos electorales. Porque estos testigos no solamente tenían que dar fe de lo que transcurría durante el domingo, sino que tenían que conseguir el acta. El sistema electoral venezolano es muy bueno. El problema es que se lo vive manipulando. Es tan bueno que la máquina emite un acta, esa acta es verificable con los comprobantes de papel y en la medida que los testigos pudieron conseguir el 80% de las actas, hoy con la tecnología disponible, le crearon un sitio web en paralelo, le subieron las actas y le dijeron mientras ustedes siguen buscando las actas, acá están las actas verdaderas firmadas por los testigos y aquí estamos pudiendo demostrar que hemos ganado por una diferencia de más de 30 puntos. Por eso han arrinconado al régimen a una situación imposible. Es el régimen ahora el que está obligado a patear la mesa, cometer fraude y exponerse a esta situación brutalmente incómoda y tener que recurrir a lo único que le queda al régimen. No la legitimidad de las urnas, sino la fuerza de la represión. Y por eso están con tanto pánico, con tanto miedo y cometiendo tanta, tanta represión. Señor Sobato, a esta pregunta yo le quiero llamar la arrogancia del poder, porque la ira con la que hablan los líderes del régimen no muestra los dientes, porque lo que realmente muestra es un profundo temor por cómo van a acabar ellos, después de haber robado al país durante ya 25 años. ¿Esto podría hacerlos caer en errores, este temor que ellos sienten, hacerlos caer en más errores y cabría la posibilidad que ante esa presión internacional y la presión del pueblo mismo cojan sus maletas, un avión y se vayan del país? Entonces, acá hay dos elementos que tenemos que considerar. Primero, no hay solución a estas crisis mayúsculas solamente desde el lado de la comunidad internacional. Lamentablemente, estas crisis para buscar una solución, para rinconar regímenes autoritarios como el actual de Maduro y sus secuaces, requiere de un compromiso, de una movilización ciudadana muy sostenible en el tiempo y eso lamentablemente trae aparejado mucho sufrimiento, muertos, ya hay más de 12 muertos, muchos detenidos, muchos heridos, es decir, vuelve a colocar en una situación de marcado sufrimiento y de crisis a un sector muy importante de la ciudadanía. Pero sin ese compromiso, sin esa lucha interna. Por eso María Corina, elegantemente, tiene que rechazar el ofrecimiento que le hace Costa Rica porque la están amenazando para meterle miedo para sacarla del juego. Y si María Corina sale del juego, se va a Costa Rica, o sea, SILA, etcétera, obviamente da un ejemplo de desmovilización. Así que María Corina y Edmundo González Urrutia están condenados a ir hasta el fondo. Acá no hay manera de frenar. Por el otro lado, la comunidad internacional sí creo que va a tener que presionar con mucha más fuerza de lo que ha venido haciendo hasta el pasado reciente. Recuerden ustedes que hasta hace un año, en una visita que Maduro hizo a Brasil, el presidente Lula dijo que lo que estaba ocurriendo en Venezuela era toda una narrativa, que la verdad que se distorsionaba la realidad. Y le fueron dando un montón de permisos al régimen. Lo fueron perdonando año tras año, error tras error. Incluso cuando María Corina no fue inhabilitada injustamente, dijo que había que dejar de dorar y que tenía... O sea, se han cometido muchos errores que espero que la comunidad internacional entienda de que ahora hay que ir también a fondo. Para eso es importante dilucidar de manera definitiva que acá ha habido un fraude y a partir de aquí vienen las consecuencias de amplio respaldo a la movilización interna y presión al régimen, pero al mismo tiempo la oportunidad de buscarle una salida. Esa salida estaba en estas elecciones que el régimen desaprovechó, pero nosotros acabamos de escribir una propuesta con Juan Gabriel Tocatleán, que es un profesor de política internacional en Argentina, de 10 puntos, haciendo una serie de mecanismos, proponiendo una serie de mecanismos para buscarle una salida precisamente por la gravedad del escalamiento que estamos viendo. Vuelvo a decir, esto no solamente afecta a Venezuela, tiene consecuencias regionales, sobre todo en materia migratoria muy grave. Claro, es que se estima que esa migración se estima que esa migración podría llegar a los 12 millones de casi 8 millones de migrantes que hay, podría llegar a 12 millones porque el 40%, el 44% de la población venezolana, si Maduro sigue atornillado al poder, se va a ir y eso va a ser un tema muy complicado, una crisis muy difícil para los países de la región y también de Europa también. Daniel Sobato, experto en elecciones. Experto en elecciones, gobernabilidad y democracia y además es doctor en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por acompañarnos en la mañana de NTN24 y ahora ya está en el Wilson Center. Muchísimas gracias a ustedes. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.